Podemos continúa con los preparativos para concurrir a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Unos preparativos que han vivido su primer capítulo con la reunión del Comité de Coordinación de Campaña, que salía de la asamblea que celebraba la formación de los círculos el pasado sábado. Precisamente en este encuentro se han fijado las claves de las primarias que celebrará esta formación para elegir a los candidatos que concurrirán a las generales. Unas primarias que, han explicado, serán de carácter abierto. Nosotros todos lo hacemos mediante primarias abiertas, ante un proceso participativo y abierto a todo el mundo y democrático, y por lo tanto, claro que sí, se habitará un stand en la calle para que la gente, el día en el que hemos escogido, la gente pueda votar a la persona que más le convenga o que más le guste, tanto para el Congreso como para el Senado. Los pasos para esta elección de candidatos comenzarán el próximo martes con la apertura del plazo para la presentación de candidaturas a estas primarias y culminarán el próximo 29 de octubre. Bueno, los plazos tenemos entre el día 13 y el 23, 10 días, para abrir lo que son las primarias, para que la gente pueda presentar sus candidaturas. Todo aquel ciudadano que esté interesado presente abiertamente su candidatura. Luego tenemos el segundo plazo, que va desde el 24 hasta el 28 de octubre, que digamos que es el plazo para que los candidatos puedan hacer campaña y darse a conocer a la ciudadanía. Y por último, pues tenemos programado para el día 29 de octubre, que será jueves, pues ya lo que es la votación. Desde Podemos Ceuta han explicado que el modelo planteado para la celebración de estas primarias es sencillo y accesible, para que todas aquellas personas mayores de 18 años que así lo deseen puedan presentarse sin dificultades.